Una vida, una historia, un tejer el tiempo Tiempo para helar, retailar, remendar, relatar Chico, coser y cantar La vieja tejedora que teje el mundo Se llama Cis, Zaz Cis, Zaz, Cis ¿Quieres que te cuento el cuento de la vieja madeja? Sí ¿No se dice que sí, que se dice que no? No ¿Quieres que te cuento el cuento de la vieja madeja? No ¿Quieres que te cuento el cuento de la vieja madeja? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no El cuento de los castaños dura muchos, muchos años El cuento de los cipreses dura meses Viernes Y la vaca era de él Este era un rey que tenía una oca La vaca tenía un rabo El rabo era de la vaca Y la vaca era del rey Y la vaca Con los cuernos por delante Y el rabo por detrás Matábamos casimoscas haciendo Matábamos casimoscas haciendo Matábamos casimoscas haciendo Matábamos casimoscas haciendo Caperucita, camino largo. ¡Mmm! ¡Lobo camino! ¡Caito! ¡Tole, tele, catole, quile, quinete! Estaba la reina en su gabinete. ¡Vino aquí rompió el barril! Barril, barrilón. Cuenta las veinte, que las veinte son... ¡Veinte! ¡Se robó! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.